El gran equipo que se hace con todos los funcionarios federales, con todo el gobierno federal del señor presidente Enrique Peña Nieto, donde hay una gran dinámica y un gran trabajo en conjunto, donde no vemos, algo que comentaba Adriana, colores, simplemente vemos un solo Estado, una sociedad que requiere del trabajo y el esfuerzo de cada uno de nosotros para sacar adelante cada uno de los retos que tenemos como federación, como país, como Estado, como municipios. Gracias a los alcaldes también que nos acompañan, a todos los delegados, muchísimas gracias al licenciado Susión Gutiérrez, también gracias por acompañarnos, al fiscal general del Estado y a todos, muchísimas gracias. Bien, pues hay una gran responsabilidad, tenemos aproximadamente 465 mil niños, niñas, adolescentes y jóvenes, porque también los jóvenes tienen esta problemática que luego los niños, niñas y adolescentes también la tienen. 465 mil personas en Aguascalientes que alguno de ellos o varios de ellos están pasando por problemas de deserción escolar, por problemas de adicciones, por problemas de embarazos a temprana edad de las mujeres, por problemas de sobrepeso, por problemas de desnutrición. Pero hacíamos una reflexión con el licenciado Antonio Bucio, pero cuánta gente y cuántos trabajadores también no se tienen en cada una de las dependencias de los tres niveles de gobierno, de los tres poderes del Estado y cuánto podemos hacer en conjunto y coordinados para realmente dar resultados a estos niños que sin duda no solo son el presente, también es en base a cómo estemos educándolos, cómo estemos sacándolos de la problemática y de las conductas antisociales que se viven en este momento, es el futuro que vamos a tener como país y como Estados. De mi parte es hacer un trabajo en conjunto con toda la federación, lo hemos hecho, lo hemos hecho en muchos otros rubros, pero creo que en este, siendo un área tan sensible, está a nuestro alcance y bajar índices y estadísticas tan importantes que tenemos y que necesitamos de ir erradicando. Una mortalidad de 9.7 por millar, por mil, en los infantes, en tema infantil, sobrepesos, sobre todo niños de 9 a 17 años, también con un porcentaje muy elevado en nuestro Estado, pero también tenemos rezagos educativos con casi el 3.5% de rezago educativo, con problemas y con programas también que tenemos que ir implementando como gobierno del Estado y como gobierno federal y gobierno municipal. Pues, licenciado Antonio Bucio, aquí está el compromiso en este acuerdo que hemos firmado, pero también con demostrarles día a día que el trabajo se va a hacer y que esta coordinación va a ser eficiente y efectiva para poder sacar adelante estas metas de nuestros niñas, niños y adolescentes de nuestro Estado. Muchas gracias, bienvenido, y el compromiso está de parte del gobierno.